Ven y derrámate en este lugar Ven y apodérate de todo mi ser Ven derrama tu gracia Que no me haga falta nada más Tan solo tu espíritu y tu amor Ven derrama tu gracia Que no me haga falta nada más Tan solo tu espíritu y tu amor Ven y derrámate en este lugar Ven y apodérate de todo mi ser Ven derrama tu gracia Ven derrama tu gracia Que no me haga falta nada más Tan solo tu espíritu y tu amor Ven derrama tu gracia Ven derrama tu gracia Que no me haga falta nada más Tan solo tu espíritu y tu amor Tan solo tufi Tan solo tu espíritu y tu amor